Hola que tal amigos de Zona Backlamp bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de youtube entrevistas musicales y mucho más micro riffs con quién estamos hoy estamos con disfórico un fuerte aplauso chicos vienen desde lejos hay que destacar que se están quedando una semana aquí en la Ciudad de México no son de mi casa de hecho ayer, todos están en cuarto, todos en la calle chicos antes de que se presente cada uno y que tocan en la banda de dónde vienen encuentran a la gente para que sepan bueno pues nosotros somos de San Felipe del progreso del norte del estado de México aquí a la San Felipe muy bien chicos ahora sí que se presenten cada uno y que tocan en la banda yo soy Eduardo Camacho soy guitarrista y Benjamín Casas y soy baterista José Marilo y toco el bajo y hago los cursos fan soy vocalista y tocadista Gerardo y toco la guitarra pero es difícil es difícil acudar 5 personas aquí en nuestro pequeño espacio pero salió bastante chido salió bastante chido chicos por favor cuéntenle la banda quiénes disfóricos qué están haciendo qué tocan qué hacen por favor cuéntenle bueno pues disfóricos es una banda recientemente creada principalmente y primeramente tocaba con mi amigo bajista desde hace unos años en la secundaria pero como banda apenas tenemos un año aproximadamente ellos están grabando su disco aquí con los hermanos de más estudio que es donde grabamos todo esto ellos nos prestan el lugar nos pagan a veces pero bueno ustedes están grabando su disco ahorita acá que ya están ahorita determinado literalmente tal vez lo más seguro es que cuando estemos esté viendo la gente esto ya esté en la rola queremos empezar con algo pequeño no algo que marque la esencia de lo que es la banda y cómo se va a ir trabajando en el futuro con todos los demás proyectos que ya tenemos en mente entonces pues qué mejor que un pequeño material para con ese darnos a conocer ante este esta gran industria que es la música este álbum en por estas fechas tal vez esté la maquina o hasta tal vez ya lo tienen en manos pero pues como se graba semanas antes entonces no lo pueden ver pero qué se viene después de este álbum chicos ya vamos a casi acabar 2016 ya vamos para los últimos meses pero qué se viene de lo que resta de este año para discurso claro claro bueno pues estamos presentando una una pequeña gira vamos a estar presentándonos en en algunos lugares del estado de aquí en la ciudad de méxico también buscamos este pues darnos esa proyección muy bien chicos la verdad es que en lo particular yo que he escuchado más de su música me sorprendió la verdad es que muchas bandas en estudio se les mete más producción y es normal no más guitarritas y todo esto ya cuando escuches en vivo pues la calidad a veces no es la misma y con disfóricos no entro en ese a veces disfóricos suena igual que suena en vivo aunque no tengan la misma producción que están haciendo en estudio y fue lo que me gustó de verdad me sorprendió bastante porque hemos escuchado varias bandas en disco y después las escuches en vivo y pues cambia pero es fóricos no lo traen mucho una banda bien armada que todos saben qué hacer en cada momento y qué te parece mi quiero rex y vamos a comprobar esto para que la gente también lo disfrute vamos a su primer musical que se llamó chocolatito pregúntales a ellos es el es como el apodo de alguna mujer es una canción que yo escribía una canción que escribí hace algunos años y este y bueno dentro del coro pues ya ven que viene esa parte esa parte del chocolatito y estaba indeciso en qué nombre le íbamos a poner no 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 es el tono de piel de otra parte de su cuerpo color a lo mejor se llama tan chocolatito pero bueno chicos vamos a escuchar esta rola por favor chocolatito vamos a que se preparen y regresamos con disfóricos un fuerte aplauso hola amigos estamos en la backline somos disfóricos y esto es chocolatito no 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 Que la goza, que la vida se va No, no me digas que no Que no, es que el dolor Me maldió el corazón De verte sufrir así, chocolatito Y eso me tiene a mí, como lo quito Y hoy, ya no llores, mi reina Y todo va a estar bien Yo te lo juro, mi reina Soy el que vela por ti Y el que no puede dormir Por verte sonreír El maldito estrés de lo cotidiano Netamente Dios me está matando Y hoy, hoy te quiero decir Que goces de la vida No te dejes asumir Pon las cosas de afuera El trabajo y la escuela Tiene un sombrío por venir Ya no te preocupes más con el dinero Porque tu felicidad es lo primero Quiero yo Y date de dolor Vamos a ser el amor Que yo creo es lo mejor que podemos hacer Así cuidamos al menos un poco de Dios Y nos vemos y comenzar a navegar En nuestros sueños Y comenzar a seguir En nuestros sueños En los sueños En los sueños mismos En los sueños mismos En los sueños mismos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En tu pecho Chicos, aventaron un bono musical Porque la gente siempre quiere más Y en Zona Backline se los damos dos rolotas ¿Cuál fue la otra rola que se aventaron chicos? Pokémon La rola que nos aventamos fue Aunque me encuentres no me mires Y pues esa ya la tenemos Ya igual desde hace tiempo ya escrita Ok, aunque me encuentres no me mires Así se llama esta rola gente Si la quieren ir a ver, únicamente tienen que darle aquí Click a la tarjetita que está saliendo Si no sale es porque todavía no se sube Se sube el día de mañana Quiere decir que están viendo esto en día de estreno Si ya la están viendo días, semanas, meses después Si aparece la tarjetita se la van a reventar Que está muy chida Pero regresan porque aquí hay dinámica Con todas las bandas hay dinámica Para que conozcan un poquito más a la banda Que se rían un poquito con ellos Conocen a banda, se los caen mal Pero bueno, vamos a divertirse un poco con ellos ¿Cuál es la dinámica? La dinámica que vamos a hacer hoy se llama Es de amigos chicos Me imagino que se conocen bastante Ya una y media Ya se conocen ¿Se consideran amigos? Ahí está, se consideran amigos Chicos, pues la dinámica se trata de hacerle una pregunta a cada uno Acerca de otro compañero Pues en el tono de amigos O sea, preguntas que tienes que saber Porque son de amigos En caso de que no se la sepa A ese que se acaba de equivocar Le van a pintar algo en su bello rostro Con este plomón que tiene aquí Que ya, o sea, hacemos remembranza Ya nos duró mucho este plomo Ya acaba de tener Pesos en plato Ya no, ya no, ya no Han pasado Es lo divertido del juego A ver, a ver qué enfermedad venería A ver qué enfermedad te sale Sí, exacto Entonces chicos, empezamos a este lado Ok, vamos contigo Gerardo Acerca de Juan que lo tienes ahí al lado Vamos a ver ¿Qué tanto se conocen ustedes dos? Ya llevamos bastante tiempo Bastante tiempo, ¿no? Se aman Se aman Se aman, a esos sí Son muy allegados Sí Ah, muy bien Entonces este es difícil Vamos a ver El nombre de la mamá o el papá de Juan Completo Completo Bueno, eh... Ramón, Ramón Ordaz Jiménez O Jiménez Ordaz ¿Es correcto Juan? Sí Se llama Ramón tu papá ¡Uy! Es lo que no dijimos Si la tiran es beso Muy bien Entonces no se va a pintar Gerardo Mira, Gerardo al menos no se va a pintar Vamos a aquel lado Enquí de Rix De este lado ¿Cuál es tu nombre de mano? Eduardo Eduardo y Benjamin Benjamin Es que yo no estuve con ellos la semana Yo sí No me las he conocido Cuando hay Alex Box Pero vamos a este lado Eh... Mmm... Dile a la gente O a ver, este... ¿En qué... ¿A qué edad empezó a tocar la batería? Eh... Si no lo recuerdo Más bien Si no lo recuerdo bien Empezó a tocar desde segundo de secundaria Eh... Empezando Tuvo una banda de hecho con su hermano ¿Tiene que decir la edad Rix? ¿La edad? Sí ¿Te damos por favor? Sí, edad, verdad La edad... Y el día no también Y la hora Sí, la hora La edad en que empezó a tocar... Mmm... Los 13 años Los 13 años Sí, de hecho... Lo dijo muy seguro ¿Lo dijo Benjamín? ¿Es correcto? Eh... Lamentablemente no ¿Cuántos años fue Benjamín? 15 años 15 años Dos más Faltaban por favor A ver Benjamín Si tú haces el honor Pinta usted lo que quiera Eso ya está Por favor camarógrafo ahí Si se puede acercar Y... Y ver bien ¿Y de qué murió? No, le dio una infección en la cara Ya no se le quitó nunca más No se sorprende Fuerte, fuerte Si pinta, si pinta Hazle su chaquetita ¿Qué está poniendo por ahí? ¿Si termino? Eh, está poniendo una... Una cosa muy... ¿No? Se está pintando los dientes al parecer Si termino Se supone poder jugar a mí No se supone, hermano Le está poniendo un falo, ¿no? Muy bien, chicos Ahí está el primer pintado Ahí está Muy bien Él sí es Eduardo Él sí es Eduardo Es que predica el futuro Ya sabía que me iba a dar pintado Muy bien Vamos a este lado, hermano Ahora vamos contigo, Juan Acerca de... Pepe Pepe Vamos a ver ¿Qué tanto se conocen ustedes? Hace unos cuatro años Ya No sé Ya Vamos a ver El nombre El nombre De la primer Novia formal De Pepe Este vino tiene novia es formal Bueno, de la primera Campeón No mames No toda la lista Mira, esta de las lentes Pero te puedo responder De la que me acuerdas No, no, no De la más simbólica para Pepe Así como amigos Debes de saber La que más me ha marcado Ajá, ahí, ahí Hoy te reblurreamos, ¿no? Sí, si quieren Nosotros editábamos Y que no sabía el nombre Ya nada más O dile al oído Dile al oído Ya Él dice si sí o si no No, dile al oído Tú sabrás Bueno Al rato Tú sabrás Creo que es Paola Paola, Pepe ¿Qué dices? Sí, la verdad Y una lágrima No, yo Otro que no Se conocen bastante bien Chicos Se conocen bastante bien El número de celular También Ah, no, bien Es amigo Tienes que saberlo Al menos Y no la ha cambiado La compañía La terminación puede ser O sea, dos cifras ¿No? Porque así es más complicado Que sean los últimos dos Que sean los últimos cuatro Órale Ah, nada Los últimos cuatro No hay catafixia aquí No, no, no No, cuate Pepe, de plano ¿Te das por vencido mejor? Espera Vamos a calmarnos todos ¿47? No Y déjame Yo ni celular tengo Por favor Déjame pita Pepe Y lo que Mira, ya van dos Pintas ¿Quién es el que más Conoce a Vitamín, chicos? Su hermano Él le cambió ¿Quién sabe? ¡Ah, no va! ¿Ya pintó mejor? ¿Ya pintó? ¿Ya pintó? ¿Ya pintó? ¿Ya pintó? ¿Ya? Ahí está Un bigotillo Esto no sé quitar Es que con alcohol, chicos Así que te van a regresar Ya sabemos que va a haber nuevo Baterista en la banda Muy bien, vamos Ahora sí, tú, Benjamín Vas a contestar Acerca de De Juan La banda así Favorita que le mama A Juan Tú se lo sabe ¿Sí? Tú dices que no Oye, ¿tomos eso? No, sí, sí Esa es su banda favorita Mules ¿Mules? ¿Es correcto? No, se fue Fui por tablazo Por favor Chicos por darles Padre Chicos por hacer mal, chicos Por favor, hay redes sociales Para que la banda sepa más de ustedes Los siga en sus toquines Y todo eso Síganos en Facebook En Twitter No es cierto, sí en Twitter En Instagram Y vamos a estar creando por ahí Snapchat y esas cosillas Para que Los encuentran como disfóricos Por de todos modos estuvieron apareciendo Las plecas por allá por donde están Mi querido Rick Es muy importante que sigan a las bandas Denle like Que vayan a sus toquines Que ahorita que salió el EP Que lo tengan, ¿no? Y que los vayan a ver en vivo Porque si sona un chingón En un live station Que no hay tanto espacio Para moverse Imagínense cómo suena Cuando hay espacio Exacto, exacto Oyen a las bandas Todo el éxito De verdad chicos Todo el éxito del mundo Y van a ver que les van a llegar Like Les van a llegar ahí Mensajes de la banda Que les va a gustar Porque es una banda con calidad De verdad Y les van muy chingón De verdad Y esperemos a verlos de vuelta Por acá O que nos inviten a un toquín Por aquí en la ciudad de México ¿Por qué no podrás traerlo? No es que van a ir a donde viven A la barrio Me adoptan ustedes ahora Porque no hay calles ¿Y cómo llegan? ¿Y cómo llegan? ¿Y cómo llegan? Y no se llega ¿Qué tienen que hacer Si quieren aparecer acá? Mandar un correo a Sonabaglane Arroba gmail.com O mandarnos un mensaje Por facebook.com Diagonal Sonabaglane Y les contestamos de volada Pero no se olviden Visitar la página oficial www.com Diagonal Sonabaglane Y todas nuestras redes sociales Que están en la caja de descripción Ahí van a encontrar Los links directos Y también los de discóricos Para que escuchen más de su música Todo el éxito chicos Que les vaya muy chingón De verdad Y bueno amigos Ahí estuvo la sesión En Sonabaglane Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!